Hasta luego. Bueno, ya llegó Gisela Marciota, que es diputada de Unión por la Patria. Hola Gisela, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, ¿qué visión tenés de esto? Digo, yo recién hablé del tema despilfarro. ¿Pensás que en algún momento se despilfarró plata en estos organismos que derivó en esto o no? No, yo no, bueno, no creo en el despilfarro. Sí creo en la necesidad de eficientizar, que es, la palabra me parece correcta, recursos, que en muchos casos a lo mejor no han sido eficientes. En eso sí, me parece que estaría buenísimo hacer como una revisión, un repaso. No soy de la idea, no soy amiga, y no creo que las cosas sean más eficientes cuando se reducen, ni cuando se cierran, por supuesto, muchísimo menos. En este caso es un organismo, y en eso voy a incluir a TELAM o en general a los medios públicos, que generan un montón de contenido y de fuentes de trabajo al mismo tiempo. Porque a veces todo se termina reduciendo a, bueno, la película, las películas, el documental. Digo, pero detrás de todo eso hay un montón de personas trabajando, porque no es solo el director, el actor, la actriz. Digo, detrás de todo eso hay un mundo de producción, de maquillaje, de escenografía, de vestuario. Es enorme la industria que genera el hacer cine, que genera el arte en general. Hay una industria y es la industria del arte, y también hay una industria y es la industria de la comunicación, y esa comunicación puede ser pública también. Y también, como hay empresas y grupos de medios privados, también hay, y para mí debería haber siempre, grupos de medios que sean del Estado. Ahora, y en esto de lo que dice el gobierno, de clarificar las cuentas, de ver, analizar auditorías, todo lo que se ha hecho mal durante un montón de años, no solamente los últimos cuatro, un montón de años, no es necesario hacerlo, no había que haberlo hecho antes, y hoy lo está haciendo este gobierno, veremos con qué resultado. Sí, a ver, si vamos a auditar para hacer más eficiente cada uno de los organismos, en este caso, estamos hablando del Inca, o en el caso que se hubiera hablado de Telam, que no es el caso porque directamente lo que se hace con Telam es cerrar, ¿no?, la agencia de noticias. A mí me parece que está bien. Ahora, si el objetivo de plantear una auditoría, yo soy amiga de las auditorías, a mí me parece que hay que controlar en términos generales. Si es una auditoría para hacer, otra vez vuelvo, más eficiente ese organismo, genial. Ahora, si voy a hacer una auditoría para recortar, achicar y llevarlo, y el camino es la vía de extinción, no, no estoy de acuerdo. O sea, yo lo que digo es, si vayamos por el lugar de hacer más eficiente cada uno de esos organismos que son buenos y que le hacen bien a la libertad de expresión en términos generales. Lo que pasa es que hay momentos en los cuales, a ver, vos sos directora de medios, además también hay empleados en los cuales vos tenés su responsabilidad. Digo, hay situaciones en las cuales, en épocas de vacas flacas, como estamos ahora, de grandes problemas, a veces tenés que reducir, a veces tenés que reducir en costos, inclusive te digo, no te digo en materia laboral, al despedir, solamente si no empezás a achicar en un montón de cosas, hasta en reparación de equipos, te digo. Esto es como que, pareciera como que nunca se hizo, siempre se compró, se pagó, se pagó maquinita, entonces, pareciera como que ahora el gobierno dice, estamos pagando todo eso. ¿Es así o no es así? A ver, siempre son decisiones políticas respecto del orden que se le va a dar a los recursos que tenés. Es como en una casa, digo, es como, bueno, tenés determinada cantidad de recursos, bueno, ¿qué priorizamos en la distribución de esos recursos? Bueno, en este caso, no se estarían priorizando recursos para sostener puestos de trabajo, no se estarían priorizando recursos para los jubilados y las jubiladas, porque sabemos que el mayor recorte que se ha hecho desde que asumió el presidente Mila es justamente para que le cierren algunos números y después dar mensajes que yo digo que son grandilocuentes, pero que detrás de ese mensaje grandilocuente hay un montón de gente que la está pasando mal, bueno, es un orden de prioridades, y ese orden de prioridades son definiciones y decisiones políticas. No es que se decide, porque sí, recortar en determinado lugar y no en el otro. El martes, sin ir más lejos, lamentablemente en la Cámara de Diputados se le dio media sanción a un proyecto de ley, que es el proyecto de ley del gobierno, que es el proyecto, diría, insignia del gobierno nacional, que lo denominan ley bases, o proyecto de ley ómnibus, que yo digo que es el proyecto de ley del odio, porque es un proyecto en el que, si llegara a ser ley, se termina legalizando el odio a los argentinos, ¿por qué el odio a los argentinos? Porque es un proyecto que no apunta... Se habla de todo un poco, pero no habla de odio. Las decisiones del proyecto, las decisiones que se plasman en ese proyecto, es de odio a los jubilados, de odio a los estudiantes, de odio a los recursos naturales de la República Argentina, es un proyecto de odio. Pero yo quería ir al tema, perdón, a la pregunta que me quedó pendiente, que decía, lamentablemente, por ejemplo, uno de los puntos, cuando yo digo que es una decisión política, es saber hacia dónde apunta, es el tema de no cobrar ningún tipo de sanción a empresas que no tengan trabajadores registrados o que no hagan los aportes correspondientes que sí se les deducen de los salarios, de los haberes. Entonces, digo, eso es una decisión política. Y a esa decisión política se le agrega que se quiere terminar con la moratoria, con lo cual le estás diciendo a ese trabajador que no le van a hacer los aportes, es que esa empresa que no hace los aportes no va a tener ningún tipo de sanción y que cuando no tenga los 30 años de aportes no va a tener moratoria para poder jubilarse. Bueno, eso es una decisión política. Bueno, hay que ver si no lo reforma el Senado al tema de la moratoria también, hay que ver eso, porque no está claro, versa sobre una cuestión retroactiva, hay todo un gris ahí con el tema de la moratoria que es un capítulo aparte. Luis, querés contar vos. Gisela, 40 años o más de democracia, ¿no han pasado 41? Una. Uno. 41 años de democracia, se han probado otras recetas. ¿No sería mejor no ponerla a esto como esta ley, este camino, como un camino del odio, sino como otro camino y probar este otro camino? Es decir, la democracia argentina no puede quedar trabada en que unos se adjudican la capacidad de calificar de odio el proyecto del otro y el otro igual. Ahí quedamos trabados en algo que no nos sirve a nadie. ¿No sería mejor tratar de entender que es otro camino, probar la democracia? No sé, el estilo europeo, donde se puede diverger, tener en diferentes puntos de vista un camino más o menos en común y ir pendulando de acuerdo a lo que el electorado va eligiendo. Mirá, la democracia en sí, como sistema, está funcionando, digo, más allá de que para mí es un gobierno que está basado en el odio. Odioso. Que se construye desde el odio. También decía lo mismo Cristina. Que no construye... También decía lo mismo Cristina hace 20 años, en 15 años. Sí, pero, a ver, eso era en su momento, sí, cuando ella era presidenta. Sí, claro, claro. Y en una etapa que yo creo que no es que ella construía desde el odio, sino que sus medidas despertaban ese sentimiento en quienes se veían afectados por esas medidas. Pero, espera, ¿vos sos periodista? ¿Vos sos periodista? Perdón, déjame terminar. Termino este concepto chiquito y me decís, pero... El del odio. El del odio, digo. Una cosa era la reacción que generaba una medida de gobierno frente al que se consideraba víctima por esa medida, ¿no? Que era quien se veía afectado en sus intereses. Entonces, se enojaba con Cristina a la diferencia que acá el que está enojado digo, es el presidente. Acá, el presidente está enojado. Lo votó más de la mitad de los argentinos. Yo respeto... ¿Tiene odio más de la mitad de los argentinos? ¿Tiene odio al otro? Yo no creo, mira, yo no creo que el votante de mi ley tenga odio, si tiene seguro, seguro, una enorme desilusión con los últimos ocho años de gobierno que hubo en la Argentina. Eso lo incluye a Mauricio Macri y eso incluye al gobierno del Frente de Todos, sin duda. Digo, entonces, ante esa frustración, ante ese... enojo en función de que no te resolvieron problemas, ante esa alternativa que era sigo con esto que no me resolvió nada y aparece una persona que me interpela porque mi ley lo hizo muy bien, interpeló la frustración de los argentinos desde un lugar que lo podemos analizar mediáticamente, filosóficamente, sociológicamente, lo podemos analizar desde distintas aristas, tiene un montón de aristas y es muy interesante analizar el fenómeno mi ley. Y ya me corro quizá de la diputada y me pongo mucho más en este lugar de periodista política que me encanta analizar esa situación. Interpeló a los ciudadanos y a las ciudadanas y a los argentinos desde un lugar muy interesante y pudo capitalizar eso de la frustración acumulada de ocho años y de la desmoralización, diría, porque yo creo que hay una desmoralización de la sociedad enorme porque cuando la política no te responde y no te soluciona los problemas, el ciudadano, los argentinos, nos pasa a todos, nos desmoralizamos. Sí, lo que pasa es que, a ver, bueno, obviamente vos tenés una visión política muy especial y más importante. Además respondés también a un partido político en el cual, hablando del tema del odio, escupían a periodistas, fotografías de periodistas que lo avalaban porque nadie decía todo lo contrario, nadie les ha pedido a esos dirigentes políticos inclusive algunas madres de Plaza de Mayo que estaban presentes que frenaran con eso. Hoy Cristina dice no silben, no silben, pero nada más que eso. Entonces el odio, y yo no lo estoy justificando a mi ley, a mí la verdad que no me interesa justificarlo ni soy exégeta de él, pero digo, es un país en el cual hemos vivido en un odio y muchos han lucrado con ese odio también. El odio al que no piensa igual, el helicóptero, porque si no estamos nosotros, no están ellos tampoco, causas de corrupción que hoy se están ventilando desde hace algunos años, un Macri que también cuestionaba, por supuesto, ni hablar. Entonces, yo no veo que hoy el kirchnerismo diga este es un presidente del odio como si ellos o como si algunos no lo hubieran vivido desde el otro lado. Entonces, ahora, es un presidente distinto, diferente, no sé si está loco, yo le pregunté si estaba loco y él me dijo, cuando gane vamos a ver si soy loco o genio. Bueno, estoy esperando a ver si es genio o no en esta respuesta que nos dio acá en esta casa. Entonces, digo, es momento, yo creo que también de que la oposición cuestione y lo que está mal nosotros intentamos también ser críticos, no oficialistas, que no es crítico, que es la función bolsa vez del periodista. El tema es, a ver, de una vez por todas vayamos todos para el mismo lugar corrigiendo en el camino, pero no poniendo palos, algunos ponen palos porque no quieren que nos vaya bien en este país porque no están al frente del gobierno, sean lo que sean, de cualquier partido político que no estaba bien en el gobierno o que no estuvo cuando arrancó Alberto Fernández. Que todos esperábamos algo bueno después de lo que habíamos pasado con Macri. ¿No te parece que es momento de empujar todos corrigiendo en el camino? Sí, a ver, yo quiero que a la Argentina le vaya bien. No creo que defender ideas y las convicciones por las que yo decidí sumarme a la política sea poner palos en la rueda de nada porque yo estoy donde tengo que estar cuando tengo que estar sentada en el Congreso Nacional dando cuórum y debatiendo estoy sentada y debato desde el lugar que corresponde que son las instituciones debato en las comisiones donde se tratan los temas debato en el Congreso en el recinto cuando se lleva un proyecto de ley de acuerdo a mis convicciones que son peronistas y acuerdo a el mandato delegado que me dieron los ciudadanos que me votaron porque a mí me votaron por mis convicciones y me votaron por representar determinadas banderas en las que yo creo fervientemente que son las banderas con las que se construye una Argentina con amor que se haya hecho mal durante el gobierno de Alberto Fernández que se haya hecho mal durante el gobierno para vos o para ellos o para el que sea de Cristina que se haya hecho mal durante el gobierno de la Rúa que se haya hecho mal durante el gobierno de México que se haya hecho mal no quiere decir que yo voy a pensar que no es posible construir una Argentina desde un lugar donde la mayoría de los argentinos puedan estar bien porque si yo no creyera en esa posibilidad no podría estar sentada en la Cámara de Diputados no podría dedicarme a la política creo fervientemente que eso se puede llevar adelante que obviamente que tenés que poder conversar con todos los sectores que tenés que garantizar gobernabilidad como la estamos garantizando porque nadie quiere a ver todos queremos que esto a ver llega donde tenga que llegar que cumplan con los mandatos constitucionales que se utilicen las herramientas de la democracia que los poderes funcionen y se respeten me encantaría que el presidente de mi ley respete los poderes de la democracia que son el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial funcionando como tienen que funcionar y no maltratándonos a nosotros los diputados y diputadas igual de mi ley de enero-febrero ¿no? pensás que el gobierno dio un giro de hecho la ley base sufrió recortes se consensuó con gobernadores digo hubo un funcionamiento de la política me parece en el último mes y medio no sé si coincidís a ver la ley base en su corazón no se modificó por eso nosotros no la votaron correcto pero digo hay artículos que se sacaron de la legislación obviamente teniendo la poca cantidad de representantes que tiene el partido del oficialismo de la libertad de avanza en el congreso nacional no tiene opción que es conversar dialogar y consensuar y buscar aliados para lograr no solo el quórum cuando tienen que tener una sesión sino los votos suficientes para lograr en este caso como lograron la media sanción digo a mi la libertad de avanza en ese sentido me parece que hace lo que tiene que hacer y lo que corresponde que tiene que hacer para responderle al ejecutivo que manda un proyecto que necesita este ejecutivo de acuerdo a su idea de país que se le apruebe me preocupa muchísimo más la oposición dialoguista entre comillas digo dialoguista porque en realidad el diálogo no quiere decir votarte nosotros dialogamos o sea la oposición colaboracionista esa me preocupó mucho más que vos escuchabas y era muy impresionante la verdad que fue una sesión espantosa espantoso lo de estar 40 horas encerrados en un recinto que nosotros en una época también lo hacíamos y yo siempre estuve en contra de esas sesiones maratónicas estoy en contra ahora y estaba en contra antes de estas sesiones maratónicas porque no hay ser humano que pueda resistir y que pueda prestar atención y que pueda ser eficiente ya que hablamos de eficiencia que pueda ser eficiente en una sesión que dure o sea se diría que más de 12 horas ahora diputada usted mencionaba hace minutos nada más que el estado tiene que tener un rol más eficiente y yo creo muchísimo en el estado entonces mi pregunta es ¿por qué no sucedió antes? porque de 2003 a 2023 creció 20 puntos en promedio la inversión en gasto público pasamos de 20 a 43 más o menos acá podemos fíjese el empleo público esto es fuente de Argentina en datos pero sobre justamente las cifras que arroja el Ministerio de Economía se puede ver como el monotributo que es obviamente precarización creció un montón el empleo público creció el empleo privado está estancado y uno dice bueno además de esto yo no veo personalmente que en Argentina haya mejor educación pública mejor seguridad pública mejor salud pública entonces mi pregunta es está muy bien lo que dice de la eficiencia en el estado y comparto ¿por qué nos hizo antes? ¿por qué tenemos que llegar a este punto? a ver yo no estuve en un ejecutivo me hubiera encantado estar me hubiera encantado estar en un ejecutivo y dar respuestas respecto de mi gestión en un ejecutivo que puede ser en un ministerio donde sea donde uno tiene la responsabilidad de ejecutar la política en forma directa claramente lo que vos mostrás demuestra que no se hizo lo que para mí hay que empezar a hacer y hay que hacerlo hay que hablar seriamente de qué pasa con el trabajo en la Argentina el trabajo en términos generales no podemos naturalizar ¿no puede ser una consecuencia de esto? pero discúlpame no podemos naturalizar y mucho menos legislar en ese sentido que es lo que pasó el martes que se empieza a legalizar lo que es el trabajo precarizado digo ¿existe trabajo precarizado? sí ¿qué hacemos con esto? a mí me parece que ahí hay una deuda enorme ¿qué hacemos con la precarización laboral? que es lo que demuestra lo que vos me pones acá que lo que más creció es el monotributismo que por lo general es el Estado esas personas los monotributistas no la línea más alta era la monotributista sí, sí pero el principal digamos precarizador es el Estado si uno ve las contrataciones irregulares que hay fueron muy crecieron con todos los gobiernos los últimos 20 años bueno claramente vos no querés el Estado no, sí, sí como que no no, no, no perdón si vos tenés mi madre se dedicó toda la vida a la salud pública mi padre a la justicia yo soy un ferviente que digamos entusiasta del Estado no estoy en contra del Estado el Estado tiene que resolver pero usted dijo que tiene que ser más eficiente por eso por supuesto y por eso digo que el Estado tiene que resolver y tomar muy seriamente qué se hace con la precarización laboral porque todos estos monotributistas no van a tener jubilación no se van a poder jubilar digo porque también hablamos aparte como si la jubilación le fuera a pasar a otro los jubilados somos nosotros los futuros jubilados somos cada uno de nosotros digo el trabajador cuando hablamos de jubilados estamos hablando de trabajadores digo y estos trabajadores precarizados si hay una deuda enorme enorme respecto de este tema que es un tema y es una columna vertebral de la sociedad que es el trabajo y si vos tenés esta columna vertebral que no la estás solidificando como para que no se te venga abajo precarizado el trabajo se te viene abajo porque además después vas a tener un ejército de personas que no van a poder jubilarse que van a caer en la denominada PUAM que es el 80% de la mínima o sea todo lo que pasó el Senado tiene que reformar ahí porque vos tenés gente que ingresó con 52 53 años a pagar adelantado o a pagar todos los meses por B y esta ley lo que hace es también retrotraer eso es decir me parece que el Senado va a tener que reformar el capítulo jubilación igual esto viene de arrastre de hace un montón de años por el tema jubilado lo venimos haciendo cuando estábamos en la calle nosotros la protesta de los jubilados entre otros digamos es un país es un país en el cual se necesita que la oposición ayude a gobernar pero ayudar a gobernar no puede significar que la oposición en este caso nosotros acompañemos no estoy diciendo eso medidas no estoy diciendo eso acompañar estamos acompañando 40 horas estuvimos ahí sentados acompañando no estoy diciendo que voten a favor del gobierno si no están de acuerdo que ayude a gobernar quiere decir no poner palos en la rueda no desear que le vaya mal no no disfrutar cuando se equivoca el gobierno porque la pasamos mal todos es corregirlo digo y esto lo vemos hay gente que ha dicho que mi ley no llegaba a marzo y hay gente que ha dicho que hay que voltear a este gobierno no no estoy de acuerdo yo no digo que vos tenés de acuerdo yo digo que hay gente que lo está diciendo y no solamente de sectores de izquierda del kirchnerismo algunos del peronismo también tradicionales entonces digo es un país en el cual necesitamos bueno ahora hay un gobierno que nació por culpa de los otros gobiernos igual te digo lo están diciendo a mi no me dice nada si vos decís quien lo dice con nombre y apellido porque el que lo dice merece ser nombrado con nombre y apellido porque a ningún gobierno democrático no digo pero a ningún gobierno democrático se le puede desear que no llegue a cumplir con el mandato constitucional digo si hay personas que dicen eso yo digo y pido con nombre y apellido pongámosle ese nombre y apellido y una cara a esa persona que desea que un gobierno constitucional no cumpla su mandato pero cuando lo dicen los del mismo partido no le dicen che pará no es así yo no estoy no le dicen nada siguen adelante y no pasa nada te repito el helicóptero a Macri se lo pusieron semanas después de haber asumido y estaba en la plaza de mayo y no era un gobierno de izquierda el que estaba ahí en ese lugar eran peronistas que había en ese lugar sobre la avenida Hipólite Yurikoye a un costadito de la plaza apareció el helicóptero de pronto y cada dos por tres alguno también lo menciona yo no sé yo digo simplemente es eso los argentinos lo que quieren es que gobierne el peronismo que gobierne el radicalismo lo que sea pero que acompañe para que no esto no se frustre que no se frustre pero que no suframos los argentinos por supuesto el tema hoy la verdad es que bueno supongo que ustedes deben hablar con personas que los móviles van a las calles y hablan con gente que tiene que viajar en transporte público la gente que le llegan tarifas y que el otro día escuchaba una señora una panadería en San Telmo que le habían llegado 800 mil pesos de luz digo esta señora va a tener que cerrar su panadería digo ese tipo de cosas que nos están pasando y nos están pasando a todos tal cual digo hay gente que está muchísimo peor que nosotros seguro digo pero esto no hay nada que indique y menos la ley que tiene media sanción el martes no hay nada que indique que se estén tomando medidas para que deje de pasar esto y para que veamos que hay algo que puede hacer que estemos mejor digo hoy no hay ningún dato de eso si vos a eso le decís poner palos en la rueda bueno yo creo que es una interpretación como dañina respecto del rol de la oposición la oposición tiene que alertar yo tengo la obligación eso es constructivo yo digo lo otro yo tengo la obligación de alertar creo que se entendió lo que estoy diciendo no estoy diciendo que no sean ustedes críticos que no voten algunas cosas porque no están de acuerdo está perfecto para eso es una oposición es una oposición constructiva todas toda la oposición no estoy hablando solamente del peronismo del kirchnerismo todos yo me considero una oposición constructiva dialoguista democrática y comprometida con las causas y los motivos por los cuales estoy sentada en esa banca que no es mía sino que es de todas las personas que me votaron para que me sienten muchas gracias Gisela bueno gracias